Maxi DJs y Victor DJs ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quedes Levanto mi copa y digo salud Quiero enfriarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Cuando no me acuerdo que no me quedes Levanto mi copa y digo salud Quiero enfriarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Criminal Mambo Criminal Mambo ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero enfriarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Cuando me acuerdo que no me quedes Levanto mi copa y digo salud Quiero enfriarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Que en mi vida no existes tú Música ¡Criminal Bambo! 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 ¡Criminal Bambo!